Hoy tenemos ho de shi y in, hoy tenemos ropa nueva, uh, 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 ten, ten, ten. ¡Hola, mis chicas bellas, preciosas, hermosas, chulas, bonitas, mis plebes, sí, las que no se ofendan porque les digo plebes, porque saben que se los digo con el corazón, este que tengo aquí, uy, se me anda volando el micrófono, qué bárbaro con la producción de Televisa de plebes. Chicas, bienvenidas una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí, desde la comodidad de mi silla ejecutiva, uy, oigan plebes, ya estoy adelgazando, mira, mira, mira eso, mira eso, mira eso, qué machín plebes, me siento empoderada, o sea, si antes me sentía empoderada, ahora me siento más, no, 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 me siento genial, pero eso, eso es otro tema, chicas, ya lo saben, ya está suscrita, si no te has, gaturroña, la diadema se desmayó, hashtag, la diadema se desmayó, ¿qué le pasó a la guapa? Plebes, si no estás suscrita todavía, por favor, háganlo, nada más denle click al botón de suscribirse y, por supuesto, activen la campanita para que mi tío YouTube les avise cuando suba un video nuevo. Chicas, hoy les tengo un super, ay, ya le iba a decir como, como Rosy, super mega haul, pero no, esto es un haul de Shein y yo sé que a ustedes les encanta, plebes, Shein me mandó, me mandó un montón de ropita y estoy tan contenta, pues, ay, ustedes saben que a mí me encanta medirme ropa y luego ahora que estoy adelgazando, pues, más. Ay, pero he de decirles, plebes, que ahorita ando en mis días y así que si me miran mi panza más agultada, no, no estoy embarazada, sí, sí estoy bajando de peso, nomás que ando bien inflamada, pues, ya saben, esos días que nos juegan sucio y, pues, hoy me tocó a mí. Plebes, les quiero contar que Shein, porque no es Shein, es Shein, quiero pensar que es así, ay, no, yo necesito hablar con el dueño de Shein para que me diga así, así es Shein, pero por mientras le vamos a llamar Shein. Les cuento que ellos van a tener su venta anual de Black Friday, sí, del viernes negro y este empieza, porque aquí lo tengo apuntado, del 11 de noviembre al 2 de diciembre y, chicas, ay, por favor, o sea, recuerden, ahí van a ver ofertas y ahora, si ustedes utilizan mi código, 15% de descuento más, o sea, es, aquí es una horror de pesetillas, plebes, que un cochinero, una remangadera que podemos hacer en Shein, plebes, Shein, ay, no, qué difícil es eso. Imagínense que Shein añade 500 prendas diario, plebes, por eso cuando yo necesito hacer mi pedido, me quedo mensa, o sea, yo ya no sé ni qué agarrar de tantas cosas nuevas que hay, o sea, ellos tienen para cualquier ocasión. Y cuando digo cualquier, es cualquier ocasión, plebes. No se les olvide que todos los links de los productos que yo les muestre en este video van a estar apareciendo en la cajita de información y, por supuesto, mis tallas también en la cajita de información para que ustedes se den más o menos una idea. No se les olvide, es súper importante que se midan la chichi, la cintura y la cadera y así de cada prenda van a ir comparando sus medidas para que no la cajeteen al momento de escoger las prendas. Ay, plebes, vamos a empezar porque hay varias cosas que les quiero enseñar, claro que sí. Y bueno, la primera prenda que les quiero mostrar es este vestido, Inga, tú se me cayó toda la ropa aquí. Les quiero enseñar este vestido plebes es talla L y este es el vestido perfecto para que lleves al funeral de tu ex, o sea, llegando en perra, empoderada, sí, cómo no. Es de esos vestidos que, o sea, te van a hacer el mega cuerpazo de la niña del conde, no necesitas ponerte faja, no necesitas ponerte nada. Es talla Large, aquí la cagué yo totalmente, plebes, porque este vestido estira muchísimo, o sea, y cuando digo muchísimo, es muchísimo. Así que si ustedes son talla Large, agarren dos tallas menos y váyanse por el S, porque de verdad, o sea, esta cosa estira demasiado. Y el propósito de este tipo de vestidos es que la tela ajuste todas las carnes que tenemos de más y se nos vea una silueta, silueta, silueta de reloj de arena. Es un vestido plebes precioso, te da una elegancia, tiene el largo, o sea, para mí, al menos para mí, perfecto. Te da, de verdad, el largo, manga larga, el color, el estilo, te da una elegancia que, no, 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 no. Cuídate, Iván Catrón, cuídate, porque, mija, barro contigo. No, ya, en serio, este vestido es de esas prendas que de verdad las tienes que tener en tu lista. Cómpratelo, porque yo sé que te va a encantar. Gordita, flaca, chaparra como estés, te va a encantar. Ahora nos vamos de víboras, porque ya saben ustedes, siempre víbora, nunca invíbora. Me pedí este vestidito. Este es talla M, chicos, me quedó, me quedó perfecto para mi silueta. Eso sí, les tengo que dejar algo bien en claro. La tela es bastante delgadita. No sé si ustedes estén esperando algo grueso, pero no, es bien, bien delgadito. Así que si en su país o donde ustedes vivan está haciendo mucho frío, asegúrense de llevar un abrigo o de estar en un lugar que esté totalmente cerrado, porque si no se van a morir de frío, plebes, pero está tan bonito. O sea, el color, el print, todo lo que tiene es manguita así larga. A mí, por lo general, me gusta más como que subirla. Si se fijan, casi todas mis mangas yo las subo un poquitito. Siento que me miro más estilizada. La talla me quedó tal cual, mis medidas, así que creo que viene exacta la talla, ni más grande, ni más pequeño, no, 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 exacta. Así que traten de pedirlo. No se estira, es tela así como de gasita para que lo tomen en cuenta también. Trae unos detalles aquí en el cuello de encaje. ¡Ay! Ya me acordé la palabra, encaje, y los botones son negros, chicas. Me gustó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Chicas, pedí varios vestidos que ahorita ustedes los van a ver, pero realmente no sé por qué los pedí. No me juzguen, no me digan nada, no me regañen. No sé la verdad, ya cuando los miré dije, yo pedí esto, pero sí, yo lo pedí. Y por ejemplo, este vestido es blanco totalmente. No está como en mi, ¿cómo les puedo decir? No es mi estilo. Es un vestido precioso, déjenme decirles. La tela sí es muy transparente, pero es un vestido muy, muy bonito. Es talla L, trae ciertos solancitos en la parte de abajo. Te forma una figura muy bonita porque en la cintura trae un lazo, el cual puedes amarrar, y entonces si tú lo aprietas, pues te hace, o sea, te hace una cintura mucho más chiquita. La talla está perfecta, o sea, lo mismo que yo me di, me dio una talla L y me queda exacto así al cuerpo, ni más grande, ni más chiquito. Trae de esos cierres que obviamente son de los que se esconden, pero sí es un poquito difícil de subir, así que procuren tener a alguien que les ayude. El vestido está muy bonito, la tela, la hechura, todo. Simplemente que creo que no va conmigo, no es mi estilo. Ay, pero les voy a enseñar este. Este, Diosito Santo, se me volvió a caer toda la ropa. O sea, la segunda vez que lo levanto y se me volvió a caer. No sé qué talla es, no la trae y no me acuerdo, pero esta cosa, plebes, no, 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 no. Vean este vestido de cobija, le digo yo, de cobija de rancho. Ah, aquí trae la talla, es talla XL. Plebes, no se compren esta cosa, no se la compren, de verdad. Perdóname, Shane, Shane, pero realmente esto no te hace cuerpo, no te hace figura, no te hace nada, parece un costal de papas. Yo se lo había visto a varias personas. Bueno, le he visto ropa de esta tela y se les miraba bonito. ¿Pues realmente a mí? ¿O será que soy yo la del problema? Yo creo que soy yo. Ay, no, plebes, se me mira bien feo. O sea, así todo, a lo mejor si le pongo un cinto en la cintura, probablemente pase, pero así como viene, no me gustó para nada. Sí, la hechura está muy bonita. Ah, y es bien caliente, plebes. Súper mega caliente, increíblemente caliente. Así que yo, en cuanto me lo puse, yo sentía que me estaba asando. No sé, no me gustó. No me gustó porque realmente no le da nada de forma a mi cuerpo y pues, imagínense, no. Este otro vestido es talla mediana y es también de víbora. Miren qué bonito. Este es como el mismo estampado de las botas que yo me pedí. Chicas, este vestido es de Gaza. Ay, me encantó. Lo único que no me gustó tanto son los botones porque siento que los botones se mira un poquito, no sé si se alcanza, es que se camuflajea, pero trae botones blancos que son de plástico. Siento que le quitan como que se mire elegante, que se mire caro, pues, aunque sabemos que están baratos, pero que se mire algo caro. Igual, si ustedes no son tan piquis, pues ni les va a interesar. En realidad, el vestido está muy, muy bonito. Te hace una figura muy, muy linda. Es de manga larga. En la parte de abajo trae así como el puñito junto con el botón para hacértelo como más estilizado también de esta parte de aquí. Les digo que en la cintura trae como una franjita, lo cual hace también que tu cintura se mire marcada y por ende te miras más delgada. Este vestido, chicas, está cortito. Aguas con las que son muy altas, yo mido 1.63 y me queda cortito, así que si estás más alta, pues te va a quedar más cortito. Pero eso, chicas, también hay que tomar en cuenta que yo soy muy, muy cadrona y también medio nargoncilla. Entonces, eso hace que levante un poquito de la parte de atrás. Son muchos factores los que se tienen que considerar, pero en sí, el vestido está precioso. A mí me gustó mucho. Este otro vestido, chicas, está tan bonito. Es manga larga. La tela es delgadita. Tiene este estampado de bolitas blancas y en la parte de abajo trae unos holancitos. Es un vestido muy, muy tierno. También en la parte de aquí de la cintura trae este lacito, lo cual, les vuelvo a repetir, les ayuda muchísimo a que esa cintura se marque. A mí me gusta porque ustedes saben que la cintura está un poquito así como marcadita, entonces cuando yo la aprieto, pues más se me marca. No sé si sea para todos el estilo, no lo sé. Les vuelvo a decir, la tela es un poco delgadita, así que procuren que no esté muy frío el lugar en donde van a estar porque se van a morir de frío. El vestido está increíblemente bonito. Yo creo que con unas botas, unas medias negras. Uy, se van a ver muy, muy lindas. El vestido súper recomendado. Oigan, mis chicas, por cierto, quiero dar las gracias a Shane, que está patrocinando este video. Gracias por confiar en mí, por confiar en nosotras, sobre todo en ustedes y en mí, en nuestro trabajo, y estar pues mandándonos ropitas y cada mes. Ay, Dios mío, Shane, nunca te acabes. Dijo aquí, quédate toda la vida. Les quiero mostrar este vestido hermoso talla L. Cuando yo lo miré al principio dije, y eso, Yoshime, que te pediste, Diosito Santo, y esos holanes por todos lados. Me quedé con cara de what the heck, what the heck. Pero no, plebes, ya puesto se mira completamente diferente. Se mira bonito. Es así como que, mmm, de esas prendas que te las tienes que ver puestas, ¿no? Porque si lo ves así nomás y dices, no manches. Pero ya puestas es diferente y luego con tacones y luego con labial rojo, pues más diferente todavía. Este también lo estuve pidiendo en color negro y los dos vienen bien bonitos. Son de gasita también. Se siente bien pesado, plebes, el vestido. Bien, bien pesado. No sé, también siento que con unas botas, unos botines, se puede ver perfecto. Es manga larga y en la parte del final de la manga trae un elastiquito y un holancito. Me gustó. Quizá no mi estilo, pero el vestido buena calidad. Este vestido que les voy a mostrar, chicas, este fue un volado totalmente. Dije, lo voy a pedir, vamos a ver, total. Si me queda bueno y si no, pues ni modo. Es talla XL y es de esta tonalidad azul. Para empezar, la cagué macizosa, bien feo en la talla. El vestido me quedó grande. Se estira, pero me quedó totalmente grande. O sea, de aquí de la cintura, no. Mucho, mucho, muy, muy salido de los lados. Pero, plebes, el vestido queda hermoso. Tiene un largo y tiene cierta abertura por un lado de la pierna. Se mira muy bonito. Siento que si le agarro al vestido, ay, no sé, te da cierta elegancia. Es que a mí me gusta la ropa así como que te da elegancia de repente. No ando elegante toda la vida, pero cuando me quiero ponerme elegante, pues este tipo de vestidos largos siento que a mí me van muchísimo más que los cortitos. Aparte que ni me pongo, pero los vestidos largos me hacen ver como... La restima de París, lista para triunfarce. Y este vestido siento que se mira extraño, pero ya puesto, cambia, cambia totalmente. A mí me gustó. A mí, plebes, a mí, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero a mí sí me gustó. Este vestido plebes, este sí de plano, yo no sé. O sea, se miraba, se miraba mejor en la página. Ya cuando ahí me llegó, dije, ah, caray. Este es talla S y vean, esto totalmente parece la novela de amor real. Estoy lista para... Es un amor real. Fernando Columbo es chiquito, papito. Siempre tan natural, lleno de libertad. Sí, totalmente lista para la novela, plebes. Vean esto. Digo, habrá a quienes, habrá, o sea, habrá a quienes sí les gusten estos vestidos. Definitivamente este vestido no es para mí. No sé ustedes cómo lo miren. Pónganle pausa a este video y díganme inmediatamente qué piensan sobre el vestido de amor real. Así le vamos a poner. Vestido de amor real, Yoshime, la cagaste. Chicas, este vestido, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el haul pasado les mostré una blusa que me quedó, por cierto, pequeñita. Trae la misma tela, el mismo estampado. Es exactamente la misma tela, solamente que ahora lo hicieron vestido. Esta es una talla M. Vean el estampado, qué hermoso. O sea, si la blusa me gustó, el vestido me súper mega encantó. Es de manga larga y también trae en el puño un poquito de elástico para hacerlo así como que más versátil el asunto. Igual siguen con esta onda de ceñir la cintura para que se mire más chiquitito. Me gustó muchísimo, pero tomen en cuenta que sí es un poquito cortito o yo no sé si mi problema es que estoy muy larga. No alta, sino larga del torso. Pero el vestido está precioso, plebe. Es muy, muy bonito. Les sigo comentando que es delgadito, lo cual se me hace importante que ustedes sepan para que no se lleven una sorpresa. Pero el vestido está precioso. O sea, ya, ya las vi. Ya las vi con unas botas altas triunfando y ganando como siempre, como la de linda. Ay, no, plebes. Esto sí no se los voy a enseñar porque de plano me quedó. O sea, esto está mega, mega, súper, mega cortito. Esto yo lo he visto muchísimo en muchas personas. Esta ya me andaba buscando la talla. Vean, es este que es como un tipo verol de faldita, pero se pone una blusita abajo así de manga larga. No, chicas, o sea, esto a mí se me ve toda la cola. Yo no puedo. Con decirles que a mí me llegó a la mitad de mis nalgas. O sea, real, a la mitad de mis nalgas. Esto no se los puedo enseñar ni queriendo. O sea, me censuran el video y ni para qué les cuento. Está muy, muy lindo. Siento que es para una persona súper delgadita, exquisita, que no tenga tanta curva. Porque si no, de otra manera se les va a ver toda la cola, de verdad. Esos fueron los vestiditos que yo estuve pidiendo, chicas. Ahora les voy a mostrar las blusitas y suéteres que me pedí. El primero es este que me encantó, chicas. Es talla M, es de tejido, pero es un tejido no tan pesado porque he recibido cosas de tejido bastante pesado y no me gusta tanto. Vean, por lo que más me gustó y me llamó la atención es por el detalle que trae en la manga. Está así como que abiertita. O sea, el color también lo hace que... Chin, chin, Yoshime, volteame a ver. La verdad, esto a mí me gustó muchísimo. Eso sí, también aguas. Un lugar que sea, pues, no tan frío porque si no se van a congelar porque realmente es muy, muy calientito pero sí les va a entrar el frito. Yo soy muy friolenta, así que a ver cómo me las navego. Pero me encantó el detalle. O sea, se me hace que se mira bien, bien sexy. Les recuerdo, talla M y queda perfecto, bien perrón. Otra blusita que estuve pidiendo esta es talla S y me quedó perfecta, chicas. Es negra y ya saben ustedes, de lentejuela. Yo necesitaba pedir algo de lentejuela si no, no soy yo. Si ustedes vienen a mi closet tengo varias prendas de lentejuela, please. ¿Cuándo me las voy a poner? Ya ni sé. Estoy pensando en hacer así como una sesión de fotos para poder ponerme toda la ropa porque en realidad sí tengo mucha. Y eso que acabo de hacer limpia de closet, please. Pero Shane me tiene muy consentida, bendito Dios. Vean esta preciosidad de blusa. Me encanta. Me gusta muchísimo. Es de manga larga y son de esas básicas que te pueden salvar la vida. La siguiente blusita, oigan, hacía mucho que no pedía de este tipo de blusas. Yo recuerdo que los primeros holes de Shane pedía muchísimo este tipo de blusas. Vean, este es talla S. Es de esas de gasita. Oh my God. Estas blusas, chicas, cuando yo estaba con mis 120 kilos encima, las usaba muchísimo. Me gustaba mucho cómo me quedaban porque siento que te hacen una forma bonita. O sea, es de manga larga y ni qué decir de la tonalidad. O sea, el color que tiene la luz está muy, muy bonita. Oigan, pero algo que sí es que esto está súper duro. A mí me lastimó mucho. No me gustó la onda esta de que duele tanto el resorte, el elástico que trae aquí. No me gustó. Otra cosa también que les quiero mencionar, chicas, es que a mí me quedó chiquita de esta parte aquí del busto. Siento que, o sea, de aquí del sobaco me queda muy apretada. Así que yo no sé por qué la pedí ese. Yo creo una mediana me hubiera quedado mucho, mucho mejor. Pero la blusa está muy linda. Ay, les quiero enseñar este pantalón, chicas. Ay, me quedé enamorada. Me van a dar. Dije, no me va a quedar. Pues sí, chicas, pero resulta que esto no estira nada. ¿Y qué creen? Sí me quedó un poquito grande, pero siento que con unas pinzas que yo le haga en la cintura me va a quedar perfecto. El pantalón plebes me encantó, me fascinó. Este es un talla XL. Si tengo oportunidad lo voy a pedir en L porque realmente es un pantalón tan bonito. Esa es la cintura y se me hace muy elegante. Este pantalón lo combiné, según yo, cuando hice el pedido, con esta blusita que está aquí. Vean esto. Esta o una muy parecida se la miré a mi amiga Aurora y dije, ay, yo la quiero, yo la quiero. Esta es talla, déjenme se las busco, esta es talla XL y me quedo grande, chicas. Lamentablemente. Así que si vuelvo a tener la oportunidad de pedir más ropa, la voy a pedir, no sé, en una talla mediana quizá porque de aquí de arriba me quedó sumamente grande y pues a esto sí que no se le puede agarrar. Queda muy bonito, o sea, el conjunto, el pantalón y la iriesta queda precioso, pero pues no me quedaron, chicas. Eso sí me puso muy, muy triste. El pantalón, quedé enamorada. Un suéter que me encantó, o sea, yo dije, este es para mí. Vean, este es en talla, uy, cómo me choca no encontrarle las tallas a la ropa. Este es un talla XS, plebes es negro, pero vean por qué me encantó. Vean lo que dice en frente, dice, sorry, I'm late, I didn't want to come. O sea, perdónenme, estoy tarde, pero realmente yo ni siquiera quería venir, o sea, en mis palabras. Me encantó, plebes. La tela está bien suavecita, no es gruesa, así que te la puedes traer aquí adentrito en tu casa. Me encantó. A mí me gustó muchísimo porque se siente tan cómodo y bien suavecita la tela. Ay, me gustó muchísimo. Chicas, por cierto, la blusita o el suetercito que traigo también es de Shane. Esta es una talla chica. La blusa, bueno, déjenme me paro para que ustedes la miren. vean, es así cortita, no está tan larga, es de manga larga, valga la redundancia, y trae estas franjas en esta parte aquí de enfrente. Me encantó. O sea, me encantó. ¿Qué más les puedo decir? Combinó con el maquillaje que traigo puesto el día de hoy. No fue intencional, fue simplemente que dije, ah, caray, mira, traigo los mismos tonos en los ojos y aquí. Van a decir, Ayoshi, me pareces payasa, pero bueno, ustedes saben, aprovechando todo el tiempo posible. Recuerden, todos los links de las prendas que yo les estoy mostrando van a estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Bueno, ahí les va otra blusita que, oh, me encantó, plebes, esta blusa. Vean esto, cuello de tortuga y vean las aplicaciones que trae de Shakira en esta parte aquí. No hombre, irá. Es que esto brilla, plebes, brilla y brilla. Ustedes saben que a mí me encanta brillar por siempre, forever and ever. Y esta es una talla XL. Quizá una talla mediana o una talla large me hubiera quedado porque esta cosa estira, miren, estira mucho. Entonces, yo pienso que una M sí me hubiera quedado totalmente, pero esta me queda, vamos a decir que no me queda untadita, sino que me queda totalmente a mi cuerpo. Me gusta, me encanta. Esta blusa, siento que con el pantalón grisecito también se puede ver bien bonita. Uy, ya me miré, plebes, y con una cola así repelada y luego una bolsa. ¿Qué andas haciendo, mija? Increíble. Ay, bless, un suéter que también me gustó muchísimo y que obviamente solo escogí en la página. Este es talla S y miren lo que dice en frente, dice blessed, o sea, bendecida. Y sí, realmente estoy muy bendecida. Últimamente han sido muchas cosas bonitas las que nos está pasando aquí en nuestro canal. Ustedes saben, gracias de nuevo por tanta ayuda y gracias sobre todo por tanto amor que ustedes le ponen también a este proyecto. Por eso es que lo escogí y vean el color, me encanta, me encanta, me encanta. Algo que tienen que considerar es que esta cosa no estira mucho plebes, así que miren, a mí me queda exactamente al cuerpo. Si les gusta que les quede como más sueltecito, pidan una talla más porque si no, les va a quedar bien pegadito. Una blusa con la que quedé fascinada sobre todo por el color fue esta, es talla mediana. Vean esto, lo único es que es cuello alto. Sí me gusta el cuello alto pero de repente me llega como a molestar, así como que ya quiero respirar. Pero la blusa está muy, muy, muy bonita. También trae, vean, es manga larga y trae este elástico en el puño. El elástico no molesta o al menos a mí no siento que me molesta, no lo siento apretado ni nada. En la parte de atrás trae este agarradito con botón para que el cuello pues quede más posicionado. Esta blusita también es de esas que yo pienso que deben de tener en su closet porque los puede salvar en cualquier momento. Esta blusa que les voy a enseñar muchos la van a conocer y es que me la pedí en manga corta, en el haul pasado me la pedí en manga larga y ahora me pedí la misma, vean esto, pero en diferentes tonalidades. Estas blusas están perrísimas de París y no las cambio por nada. Me encantaron, me encanta cómo quedan, lo suavecitas que son, no sé, me gusta mucho como todo el estampado que trae el estilo. Se las recomiendo. Ay, plebes, qué bárbaro. Neta que ni una conductora habla tanto como yo. Déjenme, tomo agua porque... Ay, no, es que es de más, plebes. Si se fijan, ya hablo así como que mi voz media rara porque hablo muy recio y eso que tengo mi micrófono pero a mí me vale madre, yo sigo a hable y hable, hable. Le voy a bajar un poquito la voz, plebes, porque si no, voy a terminar afónica de este video y me faltan muchos por hacer. Les quiero mostrar también este suéter que me llamó mucho la atención, chicos. Bueno, primero les voy a decir qué talla es, muy importante. Es una talla S. El color es como un color melón o un chedrón, no sé, ustedes díganme qué color es. Trae este estilo como el de las blusitas que a mí me gustan, vean, está abierto por los lados y es sueltecito. El tejido es muy delgadito, chicas, y no es pesado para nada. Eso me gustó muchísimo porque les digo, de repente no me gusta que el tejido esté tan pesado porque se siente muy, muy, muy caliente. Obviamente, si me ando muriendo de frío, pues sí, pero ahorita siento que todavía no. Me gustó muchísimo, queda así sueltecito para que lo tomen en cuenta y queda un poquitito larguito, pero está bien cómodo. Les, y por último, una de las piezas que tanto me encantó y no es la primera vez que lo pido, ya lo he pedido, este saquito porque es un saquito en varias tonalidades. Este lo pedí en talla M, pero vean esta tonalidad, o sea, esta tonalidad es como tono uva, ¿será? Sí, yo le llamo uva. Ay, no, plebes, yo quedé enamorada. Me siento como una alta ejecutiva, me siento la más, la más perra de perra. Me encantó, plebes. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar este tipo de blazers, háganlo, háganlo porque de verdad se van a mirar tan lindas, se van a mirar tan bonitas y no falta que se les presente un evento en el que, pues a lo mejor no quieren llevar un vestido y se quieren ver elegante, se quieren ver distinguidas. Créanmelo que cuando ustedes se ponen un blazer encima, tu actitud cambia, tu modo de caminar cambia, no sé, a mí en lo personal me encantan los blazers, tengo varios colores negro, blanco, amarillo, rojo, ahora este, pero yo creo que de todos los que tengo ahí, este se ha convertido en mi favorito. El tono está precioso, o sea, yo no lo pude adorar más, me encantó. Y bueno, mis chicas, eso es todo por el día de hoy. Cuéntenme cuál fue su prenda favorita, de verdad. Yo siento que para mí el vestido negro el que me quedó grande me fascinó. O sea, es un vestido tan hermoso, tan elegante que yo no sé qué voy a hacer, a lo mejor lo arreglo, no sé la verdad, pero ese vestido me encantó. El pantalón me dejó boba también, me encantó ese pantalón, también lo quiero regalar, a lo mejor le hago unas pinzitas yo mismas, pero las quiero leer a ustedes. ¿Cuál fue para ustedes su prenda favorita? Recuerden que tenemos un código de descuento para que ahorren las pesetillas, el cual va a estar apareciendo en pantalla. Con ese ustedes van a agarrar 15% descuento extra a lo que dice en la página y no se les olvide la venta de Black Friday que ellos van a tener y pues así ya saben, ustedes, un ahorradero por todos lados, cualquier ahorro que ustedes puedan hacer es más que perfecto. Pues chicas, espero que hayan disfrutado este video, yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!